Muy bien Voy a continuar Voy a hacer al menos una parte más Que a ver, que ahora Pues creo que ahora lo único que se puede hacer es esperar hasta la hora oscura O salir, a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no te dicen nada Si, venga Ah, pues vale, sin opciones ni nada De puta madre Y se salta el día O sea que es elegir entre currar O la hora oscura Puta mierda O la hora oscura A ver si con esto ya aparece su socialista No me jodas Que no sea tan puto Toma Ahí está El mago El mago oscuro No me jodas No me jodas A ver si se puede con alguno de estos Vamos a ver si se puede con alguno de estos No me jodas No me jodas Vamos a ver Cerrado Vale, 9 de julio Madre mía Quien es este Souler No me jodas 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 Al tartarus Pero antes A ver Ah Vale Ahora va a dar Ahí lo de fusionar Nada De momento no hay nada que hacer aquí O sea Tengo únicamente dos personas de mierda La del principio del juego Y Y otra más Que voy a hacer Venga El tartarus Que voy a hacer A ver A ver A ver A ver A ver ¡Vamos, mierda! Sí, sí. Esas barreras a donde hay que llegar solamente se pueden acceder, en teoría, a los días de luna llena. Porque los días de luna llena es cuando aparecen los jefes. Al menos eso da a entender en la película, en las películas estas de Persona 3. Pues siempre que salían ahí peleando contra un jefe, ponía que era luna llena. Toma, placa. Madre mía, está poderosa, ¿eh? A ver, creo que aquí ya se puede cambiar. Ahí está, sí. Venga. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ana! A ver, me gustaría ver esto del tema de que... Aquí está el pavo. Después lo veré, sí, eso. Porque de momento como estoy reventando ahí con la prota nada más. Voy a ver si estos son dibles a fuego y si no cambio de Persona. Vale, son dibles a fuego. Venga. Ahí, reventándole a muerte, pese a que ya estaba en la mierda. Sí. Otra persona más de puta madre. Tres enemigos presentes. No se preocupen. A ver. Bueno, estas no son débiles. A ver si son débiles a hielo. Vale, débiles a hielo. Vale, ya tiene pato, ¿no? Tres enemigos. No. 2 enemigos detectados, estripe primero. 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 1 enemigo detectado, estripe primero. 2 enemigos detectados, 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 estripe primero. Se ha vuelto a caer. Joder, que no. Se ha trabado. Ven aquí, para hacer su normal. Tres enemigos detectados. Estrolla primero. Tres enemigos detectados. Se parecen destruidos. Tiene que haber una forma de que se guarde eso. Ojo, por ahí puede ser que cuando salga es que será crítico. Madre mía, me los cargo todos con la brota y ya está. A chuparla. Estos dos no los necesito. Joder, otra vez. Qué rabia que me toque la misma puta carta, eh. Un enemigo detectado. No, ahí está. Tres enemigos presentes. No se preocupen. No se preocupen. Tres enemigos presentes. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Este me imagino que no será débil a hielo A ver Ah, pues sí, también es débil Otra vez Qué putadón Tengo objetos Por casualidad, a ver, para curar Sí A ver, tú No les dejo pelear Que la chupen Bien Eso era de viento Bien, y este ahora también consigue de fuego O sea que ahora este Ahora puedo mantener a otra persona porque Junpei tiene fuego para cubrir Así que De momento no necesito a Orpheus Igualmente por lo general la primera persona se termina reemplazando Por otras Ahí ya sea fusionando o directamente descartándola Al menos eso en persona 5 Seguramente en estos también Y espero que en este juego también se pueda comprarlas de nuevo Vale, algo de dinero Está bien Al principio de juego Está bien Vale, algo de dinero Venga, usa magia puto Vale, un palo Un palvo Que gracioso soy ¿Me puedo alargar el mapa? Es que molaría Que se pudiera hacer como en Digimon World 2 O sea, como este juego tiene ahí la mecánica de lo Digimon World 2 Lo malo es que no está la mecánica de... Joder, no me sale ahora De... De relevo Que es básicamente darle el turno a un compañero Hostia, tiene otro turno Venga, ustedes dos Bueno, ya está Joder, pero fallan mucho Yukari es bastante mierda Son bastante mancos, eh Va, esta tiene... Tiene esto nada más Tiene cura Ojo, a ver Ah, ahí está Ah, pero es... Únicamente puedo ver el mapa así Vale, ya tengo un poquito más de dinero Voy a seguir igualmente Voy a intentar seguir hasta donde se pueda Joder, esto va a ser una puta mierda Si tengo que estar todo el rato ahí Dándole la... A que te... A que te los ponga jugables Joder, puta mierda Uf, menos mal Que manco No le va a hacer nada Pero a ver... Garu Vale, también es débil a viento Ventaja del enemigo ¿Ventaja del enemigo? Pero por qué Vale Vale Es inmune a fuego Es inmune a... Parece ser que va a ser inmune a todo lo que vendría a ser magia Atacar normal Y ya está A ver No le va a ganar, eh Bueno, joder No seas tan así Dime... Si le puedo dañar Si no es que lo mando a la mierda Ah Pues vale Muy útil Toma Ah Buena Chukari es la única que parece que le puede hacer bastante daño Si es que no falla Mira Mira Toma por culo Ah, se ha ido Buena Que marica Tres enemigos Tres enemigos presentes No se pierdas ¡No se pierdas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Un otro enemigo estuvo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, dinero de puta madre Bien, toma, toda la vida recuperada Vale, creo que debería usar otro objeto de estos Va, este va a chuparla, este ataque Vale, esta sube de nivel Vale, me dio para usar hielo en otro ¡No! ¡Macho! No caería a este, pero bueno, así le subo un poquito de nivel ¡Oh! 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 ¡No! ¿Has probado todo? No, me falta Pues a ver, está interesante el gameplay ahí a lo de Ximony World 2 A Chani no le gustó esta versión del juego Es en plan... Lo ha jugado, pero es en plan... Mech, es puta mierda Prefiero... Prefiero intentar ver... A ver cuando puedo conseguir la otra versión La de Playstation 2 A ver si usan débiles de viento también Toma, también usan débiles de viento A ver si consigo un arma Toma Ah, vale... Solamente conseguí una mejor arma para la pava... Un enemigo detectado Bufu le pega fuerte a Junpei Creo que es normal porque o sea, si su persona prende primero fuego Creo que debe ser porque es débil a fuego, a ver... Ah, es débil a fuego, débil a hielo No, 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 esto no quiero No, 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 es débil a viento Qué raro entonces que la haya afectado bastante Ah, que no es necesario que tenga equipado al... A ver si no, cuánto voy Bien Bien, está bien Nooo Buena Al menos la IA ha hecho algo bien Que este juego hay personajes que tienen una IA un poco bastante que desear, eh Dejan bastante que desear No tienen una buena IA Y Mitsuru es un ejemplo de no tener buena IA Y NTAS Y NTAS Y NTAS Y PI 중 Va, y con esto es como un teletransporte Mira que putos, eh Ah, y no puedo guardar Ah, y voy a guardarlo así, a lo guarro, entonces El enemigo es más fuerte de lo que estás acostumbrado Vamos a ver si son debilidades a hielo Pues no ¿Fuego? Tal vez No, fuego a la oscura Va, y bien todo, obviamente lo bloquean Oh, no Bien Bien, 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 le pegan a esa que no No tiene sentido, pero bueno Vale, esto sigue en total, así que No, no, no Porque me estoy confundiendo este con persona Voy a poner a Orpheus para tener un ataque físico Vale, es débil la arco Ah, entonces si eso debería usar a la prota para curar Así que vamos a ver Así que vamos a ver Personas Pixi Y empiece curándose a Shamir Así que vamos a ver I'm seven you Check this out That one just won't die Please hit Way to go Yucatan Vale, los ataco así Porque puede ser que a este le mato Vale, no lo ha matado Porque obviamente si lo mata Creo que no nos van a... En esta ocasión no nos darían ahí No nos... No nos darían... Joder, no me sale ahora Vale, relaja No nos darían ahí otro turno Con esto voy a usar una poción por ahí A ver Qué raro No puedo invocar su persona Qué raro, no sé por qué No puedo invocar su persona No puedo invocar su persona No, 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 claro Si estos no pueden cambiar de persona Eso me parecía No sé por qué Me he rachado totalmente Pensé que... Se podía cambiar Pero eso así Hay que hacer en persona Hay que ir muy a la estrategia Madre mía El palo que está aquí Ligando Oh... Un saludo Un saludo Y ya está Es esta mierda Creo que ya después de este piso No se puede acceder Vale, no, si está la barrera Esta parte creo Anda, se puede seguir Un enemigo detectado Buena Ahí está Les curo que están un poco en la mierda Y a esta les curo Ahí está Waifu tiene la prioridad De todo No me gusta para nada Que se pueda transportar No me gusta para nada Tres enemigos presentes No se preocupe No тебя gust reason No me gusta No me gusta No me gusta ¡No! Bueno, tengo el jump ahí. Toma, tira fuego, puto. ¡Come mi mierda! Voy a seguir hasta donde vea que de verdad no puedo seguir. Literalmente, porque o me faltan conseguir personas nuevas con habilidades en plan ahí de electro y toda esta mierda. O porque me están superando en nivel. Porque a veces pasa eso en los videojuegos que te dicen, eh, no puedes avanzar o ten cuidado al avanzar y los primeros niveles siguen siendo la misma mierda que antes. Como está pasando ahora, o sea, este piso está resultando ser igual que los anteriores. ¡No! 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 ¡Más! Venga, Orpheus. Nooo, joder. Quería la puta arma. Pues a mí me está gustando, como he dicho. No como Chani, que me ha atacado a él. Que no le he gustado. Ojo, que ahora sí que ha cambiado el enemigo. Este sí que es distinto. Es una cuca, que asco. Matadla, de inmediato. Vale, es débil a viento. Hay que tener cuidado, eh, por la vez que te puedo pasar esto, que te ataquen. Y te comes una mierda, tú. Vamos, el arma, el arma. Bueno, esto está bien. 700 gems para el inicio. Está bien. Como he dicho, a mí me gusta. A ver, preferiría que también estuviera lo del mapa, eh, fuera del... del Tartarus. Que no fuera novela visual, pero bueno. Es lo que hay. Parece ser que no se dieron cuenta que, reduciendo los gráficos así, también podrían haber conseguido meter todo... ...todo lo otro, no me jodas. Hay muchos juegos de PlayStation 2 que en PSP son totalmente iguales. Siendo la única diferencia... ...que hay un downgrade impresionante. Están cansados. Mano, se siente cansado. Vale, pues es el que dicen estar cansado. Así que supongo que debería hacerle escaso y dejarlos porque no se han dicho ahí antes que... ...tampoco hay que exigirnos un huevo. Lo malo es que muy posiblemente tenga que empezar desde un piso anterior. ¿Qué? ¿Chukari se quedó atrás? ¿Qué? ¡Persona! ¡Sí! ¡Excelente ataque! ¡Guau! ¡Te subo! ¡Chukari! ¡Lo he sacado de atrás, en serio! ¡Madre mía! A ver... Intimídanse y regrupar. ¡Sí! Sí, tendría que empezar desde ahí. Venga. No. 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 Están cansadetes. Vale. Vamos a ver eso de lo de... En el club. Estos creo que son regalos. No lo sé. Venga, por las dudas voy a comprarlo todo y me la suda. No, no, quiero ver lo del club. Y vale, hay biblioteca, de puta madre. De puta madre, así ya... Vale, estará afuera seguramente. Joder, ¿dónde coño está? Ah, vale, es aquí. No, 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 no. Vale, está bloqueado. Vale, bloqueado. 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 Oh, para eso necesito la biblioteca. Pero son unos cabrones que al final está todo bloqueado. Que te dicen, ve a ver esto. No, 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 está todo bloqueado. No me jodas. Joder. Son unos cabrones al final, eh. Te obligan a venir para nada. Te obligan a venir para decirte nada. Vete a la mierda. Llegas tarde. Pues yo que sé. A tirar a la biblioteca, si eso. Venga, entrénate. Entrena la mente. Oh, hey. 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 Oh, hey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, que coño pasa? Vale, aquí se puede guardar. Gracias. Oh, que coño pasa? Vale. 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 Venga, a tomarse un coffee, por hacer algo. Voy a ver otras cosas, si eso lo dejo para el próximo video, voy a chuparla. A ver, a este guardado anterior, va en el 3.